Aquí estamos en el taller, borramos los códigos Estoy corriendo los códigos Hay varios ahí, está pendiente No trae código Hicimos otro arreglo en una línea Que traía ahí dobladas Estamos aquí en el taller de Maranata Estamos trabajando en esta Aspen 2007 La trae license plan Vamos a chequearla Ya le pusimos las partes, le arreglé algunas líneas Tapón de gas La otra válvula En el taller de Maranata Vamos a chequearla Una Chrysler 2007 Aspen